Las personas que no participan en el simulacro de estos sectores continuarán con sus actividades cotidianas en sus viviendas o en sus trabajos. Sin embargo, invitamos a todas las comunidades a que hagan parte de este gran ejercicio, a que compartan y nos den todas las oportunidades de mejora para que la gestión de riesgo que compromete y que lo que siempre queremos es salvar vidas de todas las personas que estamos en los territorios pueda mejorarse cada vez más.